El Ayuntamiento de El Fuerte y la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa firmaron dos convenios de colaboración. Uno estipula que los jóvenes podrán realizar movilidad, servicio social y estadía profesional en el Palacio Municipal. Y el otro es hacer sinergia en una jornada médica. Nubia Ramos Carvajal, alcaldesa de El Fuerte, señaló que con la firma del convenio se dará certeza jurídica para que los estudiantes de Guaís puedan realizar sus prácticas profesionales y hasta cursos de capacitación. Por su parte, María Guadalupe Ibarra Ceseña, rectora de la Guaís, dijo que los días 5, 6 y 7 de septiembre se desarrollará una jornada médica para detectar problemas visuales y las personas podrán acceder lentes adaptados con un costo de $340 pesos. Informo para Fórmula Noticias, Adriana Ochoa.